Hola, son Laron y la Martina y hoy venimos a entrevistar la Jimena. Vale, ¿tú dónde eres y de qué parte? Yo he nacido en Uruguay, que es un país muy pequeñito entre Argentina y Brasil. Vale. ¿Y por qué razón viniste aquí? Bueno, porque a mi marido le ofrecieron un contrato de trabajo y bueno, como una experiencia, pues nos vinimos. Decidimos venirnos a conocer España. ¿Y viniste sola o viniste con él? Bueno, él se vino primero y después a los tres meses me vine yo con mi hija más grande. ¿Y antes del viaje había algo que no te convencía mucho de venir o algo así? No, a mí me gusta la aventura. ¿Y durante el viaje sentiste algo o algo te tiraba para atrás? Sí, bueno, la nostalgia de dejar el país, las costumbres, la familia. Mi familia es muy grande y bueno, éramos los primeros que emigrábamos del país. Y bueno, eso sí te va a ir bien, si estarás bien, si extrañarás. ¿Y cómo es Uruguay? Bueno, Uruguay es un país muy pequeño. Tiene tres millones y medio de habitantes desde hace muchísimos años. Y está entre dos grandes potencias, entre Argentina y Brasil. Es muy pequeñito. Tiene el río de la Plata y después sale al océano Atlántico. Bueno, y antes que has hablado de que a tu marido le ofrecieron trabajo y todo, ¿antes de qué trabajabas allí? Yo allí trabajaba de telefonista y mi marido era chofer de autobuses. Y le ofrecieron aquí de chofer también, camiones de repartidor. Y bueno, nos vinimos y después yo aquí estuve unos años de telefonista también. Y ahora trabajo en casas. ¿Has venido directamente aquí o has pasado por alguna otra parte de España que no sea Cataluña? No, hemos venido directamente aquí a Cataluña. ¿Y cómo somos los catalanes? No me he encontrado con mala gente y nunca nadie me ha hablado mal. En todos estos años, y tenemos muy buenos amigos catalanes también. Educados, siempre nos han tratado bien, nos han dado una mano, nos han ayudado. Siempre serviciales. Muy buenos. ¿Y tu familia qué opina de que os hagáis venido hacia aquí? Porque claro, supongo que para ti fue duro, pero para ellos supongo que también. Sí, también, pero bueno, con los años se han acostumbrado. Como uno se ha acostumbrado a vivir aquí, ellos ya se han acostumbrado a vernos a través del móvil. Y cuando se lo comentaste, ¿qué os veníais hacia aquí? ¿Qué dijeron? Ah, pues no me creían. Mi madre no me decía que no. Anda ya, que te vas a ir. Digo, pues sí. Hasta que no le mostré el pasaje que me venía, pues ahí dijo, bueno. Bueno, como toda madre, extraña y se termina acostumbrando. ¿Y ahora tú te arrepientes de haber venido aquí o te gustaría seguir en Uruguay? No, no me volvería, no. Ahora ya me he acostumbrado aquí ya hace 16 años y no, no me iría. Me gusta mucho más aquí, estamos bien y no, no me volvería. ¿Y qué es lo que más te ha gustado aquí entonces? Bueno, la tranquilidad, la seguridad en la calle, los paisajes. Es lo que más me gusta. ¿Y extrañas a Uruguay? Sí, la familia, un poco. Pero uno ya se acostumbra aquí y bueno, tenés tu familia aquí y cada vez se extraña menos. ¿Tú aquí tuviste hijos o te los traíste todos de Uruguay? Vine con una, con la más grande y después nació la pequeña, que tiene 13 años. ¿Consideras que has aprendido algo después de todo este proceso de venir a acostumbrarte a todo y eso? Bueno, sí, te ayuda a madurar un poco y a... como a saber desenvolverte en la vida, ¿no? Es una experiencia y uno tiene que tener cierta valentía también al salir del país y hacer una vida en otro lugar. Que lo que compartimos es el idioma, el mismo idioma, pero bueno. Crecer interiormente, conocer, viajar también. ¿Y cómo decidiste que te vendrías para aquí? ¿Cómo dijiste, bueno, pues me voy para España? Bueno, siempre me gustó viajar y conocer lugares. Y bueno, a mi marido le dieron una oportunidad de trabajo y pues bueno, sí, vamos, te acompaño y nos vamos a conocer y ya está. ¿Notas alguna diferencia entre, o sea, las personas, cómo te tratan o algo así? ¿Tipo en Uruguay son más amables o aquí son más amables? No, no mucho, porque aquí no he tenido jamás en estos dos años un problema con nadie. Nunca me he llevado mal, nunca me han hablado mal. Siempre la gente ha sido muy educada. No, no, no se nota mucho la diferencia. Yo en tal caso no lo noto. Tú has dicho que vosotros fuisteis los primeros en emigrar. ¿Han venido más familiares o solo vosotros? No, bueno, nosotros estuvimos 15 años más o menos y después hace un par de años que vino mi hermano con su familia. Pero durante este tiempo sí tengo a mi madre allá y el resto de la familia. ¿Y habéis ido a visitar los familiares o habéis ido de viaje a Uruguay? Sí, fuimos. Después de 13 años de estar aquí sin ir, fuimos por primera vez los cuatro en el 2020. Sí, bueno, muy raro todo. Llega un punto que ya no sos ni de aquí ni de allá, pero bien, bien. ¿Y qué sentiste, claro? Porque después de 13 años... Sí, todo muy cambiado, las personas, todo, los niños grandes, había partes de las calles y lugares que no habían cambiado nada y otras que habían avanzado mucho, muchas cosas nuevas, edificaciones nuevas. Lo que son costumbres, no. Siempre más o menos las mismas costumbres. Y si a ti alguien te pregunta, ¿me recomiendas hacer todo este cambio de vida? O sea, si, por ejemplo, tu hermano o tu hermana te dice, ¿me recomiendas hacer todo este cambio, este proceso, cambiarme, venirme hacia aquí? Bueno, es complicado según cómo sea la persona. Hay gente que se larga la aventura y está unos meses o un par de años y no se adapta y se vuelve. Para emigrar hay que tener la mente abierta, saber adaptarse a todas las necesidades, porque no siempre emigras y te va bien desde el primer día. Se puede emigrar y pasar sus años de sacrificio. Es complicado. Hay que ser, supongo, que una persona fuerte y estar bien acompañada también, porque solo no se pueden tomar tantas decisiones y estar bien. ¿Alguna vez antes de esto, en Uruguay o algo así, pensaste en ir a alguna otra parte del mundo a vivir? Sí, sí. Se dio la aventura cuando era joven y soltera y estuve viviendo en el exterior también un año. Volví a Uruguay y estuve unos años y se dio la oportunidad y me vine para aquí. Sí, sí. Y si tuviera oportunidad de emigrar para otro lado, también lo haría. ¿Has encontrado mucha diferencia entre los catalanes y los uruguayos? Bueno, un poco. Los catalanes son muy... de sus grupos, es verdad. Pero una vez que logras entrar y que caes bien en Gracia en ese grupo, te tratan muy bien, súper bien, como uno más. Sí que cuesta entrar, ya tienen sus grupitos, pero una vez que estás dentro, sos como uno más. Como la familia, como de la familia, si fueras. Sí, sí. ¿Y en qué aspectos de tu vida cotidiana crees que te ha afectado más el no saber el catalán? O sea, en lo que haces el día a día, ¿qué crees que te perjudica más, que te ha perjudicado más el no entender el catalán? No, ha costado entenderlo, pero el tratar de hablar con las personas, de relacionarte con las personas. Cuando a uno se le hace difícil el aprender un idioma, es cuando se cierra en su propio idioma y no se abre. Yo nunca dije que no lo entendía, siempre decía, háblenme igual. Entonces se aprende mucho más rápido, porque te ves forzado a entender a la otra persona. No es que no sepa hablarlo, me da vergüenza porque, como todo idioma, no se pronuncia igual. Siempre es diferente, entonces me da un poco de vergüenza. Pero no tengo problemas, siempre es más, cada vez me hablan más personas y en el trabajo también, en catalán. Yo les contesto en castellano, pero no es un problema, porque cuando uno presta atención lo aprende rápido y es más fácil. Y es más fácil. Pero en sí nunca tuve problemas por no... no recuerdo haber tenido problemas. Por no saberlo, no entenderlo, no. Y para terminar, después de tanto tiempo viviendo aquí, ¿te sientes catalana? Sí, me siento. Tengo mi lugar, me han hecho un lugar y sí, y estoy cómoda aquí. Bueno, pues Jimena, muchas gracias por dejarnos entrevistarte y por enseñarnos y compartirnos toda tu historia personal. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad también de que conozcan... que tengan una idea de Uruguay y también por dejarme ser parte de aquí también.